Bueno, pues en efecto di a conocer una carta, que es una respuesta a una misiva que le envié a mi amigo Alberto Fernández, presidente de Argentina, y ayer con mi esposa Beatriz, que me representó en Argentina y en Chile, me entregó esta carta y consideré importante darla a conocer, porque está muy bien escrita, él es muy sincero, muy honesto, es una muy buena proclama política, es su concepción, coincido con él en casi todo, solo pienso que independientemente de esta alianza en nuestra América, debe de buscarse la integración de toda América. Lo que he venido sosteniendo, así como existe la Unión Europea, que antes fue comunidad europea, así debe de integrarse todo el continente americano, consolidar la integración en América del Norte, que estamos llevando a cabo a través del tratado con Estados Unidos, con Canadá, pero también pensar en Centroamérica, en particular por el tema migratorio, se requiere apoyar a Centroamérica de manera conjunta, y la integración de todo el continente americano, porque significa una región con muchas potencialidades, esa es la región más importante del mundo, así como Alberto habla de las desigualdades, el continente con más desigualdad, así también sin duda es el continente con más potencial.